Una casa de 2.500.000 pesos en un lugar super ubicado aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Estamos en Jarrines de la Hacienda. Jarrines de la Hacienda se encuentra sobre el Boulevard Colosio. Aquí al lado tenemos lo que es la Colonia Piracantos, tenemos lo que es Ahorredad del Palmar, tenemos galerías a 5 minutos, tenemos las torres de rectoría atrás de nosotros y esta casa solo te va a valer 2.500.000 pesos. Cuenta con lo que son 4 recámaras, 2 baños y medio, sala, cocina, comedor, estacionamiento para dos autos. Está super padrísima y super bien ubicada. ¿Quieres conocerla? Adelante, acompáñame a conocerla. Ingresando a la casa nos vamos a encontrar con una loseta interceramite de 60x60. Este es el área de la estancia donde se va a colocar lo que es la sala. Aquí tenemos las escaleras para subir al segundo nivel que también cuentan con una pequeña cobacha para que guardes lo que necesites. Al lado izquierdo nos vamos a encontrar con lo que es el área del comedor. Donde vas a poder colocar un comedor de 8 a 10 sillas. Tenemos un ventanal bastante grande que le va a dar iluminación y ventilación a toda la casa. Después del área del comedor, enseguida nos vamos a encontrar con el espacio para nuestra cocina. La cocina ya viene dentro del costo. ¿Por qué el costo? Aquí tenemos todo a la mano. Este es el patio de servicio donde ya viene techado. Viene con una estructura de herrería y viene con policarbonato. En este patio de servicio ya cuenta con lo que es su boiler de paso, sus conexiones para la lavadora y también con su lavadero. En este primer nivel también vamos a encontrar lo que es un medio baño para visitas. Y tenemos el espacio para una oficina o una recámara. Estamos hablando de espacios bastante amplios. Esta oficina o recámara también tiene acceso a través de este cancel al patio trasero. Vamos a conocer lo que es el segundo nivel de esta casa. Te comentaba que son espacios bastante amplios. Dentro de este fraccionamiento tenemos un solo acceso de entrada y salida. Nuestro barandal para subir al segundo nivel viene de madera. Y aquí tenemos lo que es este domo que va a alimentar esta área de la escalera. O puedes seguir avanzando para meterle lo que es un root garden. Vamos a pasar a conocer las recámaras. Son recámaras bastante amplias donde te va a caber hasta dos camas king size sin ningún problema. Tenemos muy buena altura. Estamos hablando de 2.40. Tenemos muy buena iluminación ya que los ventanales que alimentan esta recámara están bastante amplios. Y aquí tenemos lo que es el espacio del vestidor. Que también ya viene con este closet dentro del costo. Y esta habitación sería la principal ya que cuenta también con lo que es un baño completo. Te comentaba que en el segundo nivel contamos con lo que son 3 recámaras y 2 baños completos. Las 2 recámaras secundarias van a compartir el baño completo. Pero checa los espacios de nuestras recámaras. Estamos hablando que también te va a entrar. Esta es una recámara secundaria y te va a entrar una cama king size sin ningún problema. Y también ya tiene incluido lo que es tu closet. Y entramos a lo que sería la tercera recámara. Tenemos espacios bastante amplios. En todas nuestras recámaras te va a caber una cama king size sin ningún problema. Y te comentaba que ya vienen incluidos lo que son tus closets. Esta casa la puedes comprar con cualquier tipo de crédito ya que está libre de grabamiento. Puedes utilizar un infonavit, un fobite, un bancario o un contado. Entonces, si quieres conocer esta casa ya sabes lo que tienes que hacer. Marca el teléfono que te aparece aquí abajo o échanos un mensajito. O también nos puedes contactar en lo que son nuestras redes sociales. Si quieres un terreno o una casa en Pachuca, pues ven con nosotros. Estamos para servirte. Carita triste, carita feliz y nos vemos así el día de tu cita. Nos vemos.